Cotosh Cotosh Visita la zona arqueológica monumental Cotosh, uno de los primeros vestigios de civilización humana del Perú y uno de los más antiguos de América, que se encuentra a tan solo 5 kilómetros al oeste de la ciudad de Huánuco y cuenta con más de 4.000 años de antigüedad. Anímate a vivir una experiencia mística y cultural de Huánuco para el mundo. Estoy en la ciudad de Huánuco y muy cerca de ella, el centro arqueológico de Cotosh. Buena la entrada, era por acá, por este puente colgante. Acá hay un pequeño río. Este puente colgante sí se mueve bien, ¿ah? Aquí tenemos un río, que no sé cómo se llenara este río, pero... Ahí está. Acá al lado, ahí, nos vamos a ver. Me han dicho que por acá hay un señor que hace la guía, vamos a ver si lo ubicamos, para que nos haga la guía. Pero el puente colgante está fenomenal. Ahora vamos a ver hasta dónde llegamos. ¡Gracias! 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 El paso del tiempo ha develado el enigmático mundo que envuelve Cotosh. Cotosh, una de las ciudades de piedra más importantes del país y que hasta hoy sigue encerrando misterios que sorprende a sus visitantes. ¡Gracias! 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 Esto como es muy antigua, la relación es el fuego, el fuego sagrado que se habla, ¿no? La presencia del fuego que siempre se ha dado en los tres templos, ¿ah? Que hoy en día lo vemos, como el templo blanco, el templo de las manos cruzadas, el templo de los nichitos, todos ellos presentaban el fuego. Quiere decir que acá para ellos es muy importante, como una divinidad, ha sido el fuego sagrado, no era el sol. Su templo más famoso es el de las manos cruzadas, un centro ceremonial que expone dos altorrelieves de barro en forma de brazos cruzados. Si hablamos de dos pares, el varón está a la derecha sobre la izquierda, ¿no? Y de la mujer es lo contrario, izquierda sobre derecha, ¿no? Y ellos definen, la representación es el aspecto, eso que hablamos de dualidad, basada en esta cosmovisión andina, se dice que todo al final, todo es un complemento. Este y muchos secretos más que aún faltan descifrar, están en este recinto declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el 2022. Para incrementar el turismo y generar un impacto positivo en la economía de la región, Proinversión tiene identificado el proyecto para la instalación de servicios de transporte aéreo y actividad turística que abarca los distritos de Pilcomarca, Amarilis y Huanco, con la modalidad de asociación público-privada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!